Hola, yo soy Lexini y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre si puedo poner tierra dentro del terrario de mi hamster. Antes de comenzar a hablar sobre este tema, quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores porque cada vez somos más, así que suscríbete. También te voy a dejar mi canal de cobayas para que también te suscribas si es que aún no lo conoces. Te lo dejaré en la cajita de descripción y al final del video. Si tú estás indeciso en si poner tierra o no o si es bueno como sustrato, en este video voy a hablar sobre eso. Así que bueno, si tienes un hamster en casa, la verdad es que yo recomiendo únicamente poner sustratos hechos a base de papel, ya sea tipo carefresh, tipo pellet, algún sustrato que hayamos hecho a base de papel en casa, un sustrato casero. Pero bueno, yo cuando preparé que les enseñé el terrario de mi hamster sandía, pues ustedes pudieron ver que había puesto un poco de tierra. Solo poner un poco de tierra, pero es tierra especial, tierra que la verdad es que no viene contaminada ni nada. Si ustedes estaban pensando en poner cualquier tipo de tierra de esta que se utiliza como para el jardín, para las macetas, para todo esto, pues bueno, no es buena tierra porque puede venir contaminada, puede traer algunos parásitos y al hamster le puede dar algún problema de piel. Entonces no es bueno utilizar este tipo de tierra. La tierra que yo recomiendo es tierra especial que podamos conseguir en tiendas para mascotas, en tiendas que bueno, esta tierra se utiliza para algunos tarares de algunos reptiles, algunos anfibios, para ranas, para arañas. Entonces este tipo de tierra sí que podemos utilizar. Así que bueno, en este video te voy a mostrar la tierra que yo utilizo. Bueno, ya que así no tengo, porque les digo, a veces suelo poner, a veces no, y lo hago únicamente para que mis hamsters tengan, para que mis hamsters tengan pues dos texturas o a veces tres, pues los voy poniendo diferentes como terrenos, ¿no? En una parte un poco de sustrato, en otra un poco de tierra, arena, dependiendo. Entonces, en esta ocasión pues yo les pongo de esta marca, de este tipo de tierra y este se llama Pet Most. Hay otro tipo de cosas que también podemos poner siempre y cuando vengan limpias, que sean aptas para poner dentro de la jaula de nuestro hamster. Pero recuerden que únicamente es como para poner ciertas zonas, no es que toda la jaula deba de tener esto, ni esto pues reemplaza el sustrato para nada. Les digo, solamente es como para que tenga cierta zona y bueno, el hamster, no sé, se siente un poquito más en la naturaleza. Y a veces suelo ponerlo, no es de que siempre queda la limpieza, siempre pongo tierra. Entonces, no, siempre pongo poca cantidad, no mucha, y voy viendo si ya está sucia para retirarla, o volver a poner en lugar ya de la tierra, poner más sustrato, o volver a poner tierra para que esté limpia. Entonces, les digo, esta es la tierra que yo utilizo. No se alcanza a ver muy bien por las lámparas, pero les voy a mostrar un poquito. Es como este tipo, la verdad es que es una tierrita bastante suavecita. Es una tierrita que se siente muy, muy suave al tacto. Y es como esta, nada más que la lámpara hace mucha, mucha luz. Ok, creo que ya se alcanza a ver de todas maneras en el pedacito aquí donde les estoy mostrando en dónde fue cuando puse, utilicé tierra, porque a partir de ahí pues me estuvieron preguntando bastantes cosas sobre la tierra. Y pues, pues ahí se ve, la muestro un poquito más, se alcanza a apreciar un poquito mejor. Entonces, les digo, de este tipo de tierra sí pueden utilizar y solamente un poco, no es que vayamos a poner en toda la jaula tierra. Así que no utilicen cualquier tipo de tierra, ya he dicho cuáles sí pueden utilizar y solamente ponen un poco, porque, le voy a volver a repetir, la tierra no sustituye ni reemplaza el sustrato. Otra cosa que quiero decir acerca de la tierra es que si la tierra se llega a mojar, ya sea porque el bebé lo está goteando, se volteó el cuenquito con agua, el hémster orinó allí, pues bueno, ya saben que el agua, la tierra se puede convertir en una especie como de arcilla, lodo, que al final, pues bueno, puede pegárselo en el pelito al hémster o simplemente ensuciar todo a su alrededor. Recuerden que al utilizar tierra, pues bueno, nos exponemos a eso, de que el hémster pues ensucie, ensucie todo, si la tierra se llega a mojar, pues el hémster se puede enfermar, ya saben, se pone húmeda, luego el hémster pues también se puede mojar, además de que se le puede ensuciar el pelito y todo. Recuerden que los hémsters no se bañan, por si pasa esto de que ponen tierra, la tierra se moja, luego el hémster se llena de esto, pues bueno, los hémsters no se deben de bañar con agua. Podemos retirarle, si se le llega a quedar en el pelito, pues bueno, con un paño húmedo y ya está, tratar de limpiarle un poco el pelito al hémster. Pero bueno, sí, cuando ustedes utilicen tierra, traten de utilizarla con cuidado, ¿vale? Para que no pase este tipo de cosas. Y si tú estabas pensando en utilizar tierra solamente como sustrato, pues la respuesta es no. Y no debes de poner cualquier tipo de tierra de esa que se utiliza como para macetas, jardines, exteriores de esa tierra que podemos encontrar en cualquier mercado, cosas así. Pues bueno, esa tierra no es buena, esa tierra puede venir contaminada y puede enfermar a tu hémster. Lo mejor es buscar tierra adecuada, tierra que podemos conseguir en tiendas para mascotas, que ahí sí viene limpia, ya viene totalmente lista para ser utilizada en algunos terrarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!